Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me pueda acompañar otra vez acá en esto que es una noticia bastante triste que salió hace unos días, pero bueno, la verdad que estaba un poco perdido con este tema, la verdad que no tenía ni idea soy sincero, así que bueno, me enteré hace... nada, ayer, antes de ayer me enteré de todo este temita y dije, la puta madre, qué cagada, ¿no? Bueno, en realidad en estos días había visto algo de la noticia, pero había como mucha desinformación y bueno, ustedes saben que primero quiero investigar bien, o más o menos bien, para poder traerles un panorama mejor, ¿no? Así que bueno, antes que nada, suscribite, dale like, compartilo, ojalá el tema del 97% de las personas a mí o a mí no están suscritos Suscribite que me ayudas un montonazo Bueno, ¿de qué carajo estoy hablando? Hablando obviamente del 100% de impuestos que hay en Steam y en plataformas digitales Puede ser inclusive hasta más del 100% Y bueno, ¿esto por qué sucede? Voy a tratar de simplificarlo, no quiero estar acá 7 horas explicando el tema Pero básicamente unieron, como en Argentina Esto básicamente es solo para Argentina Si me están viendo de otro país, bueno Qué suerte que soy de otro país En este sentido, aunque muchos que ven desde afuera dicen Che, qué baratos están los juegos en Argentina Claro, baratos para vos Que vivís en un país con una economía estable Para Argentina y para los gamers en general Pagar un juego 12.000, 15.000, 30.000 pesos Y con impuestos No es nada barato Pero bueno, es lo que hay Cuestión En Argentina hay bastantes dólares Está el dólar tarjeta, el dólar catar El dólar blue, el dólar la concha tu hermana Entonces de todos esos dólares Se unieron dos Agarraron el dólar catar Que se llamó así por el tema del mundial La gente que gastaba más de 300 dólares Y el dólar tarjeta Que es el dólar el cual siempre estuvo Para el tema de servicios digitales Básicamente con lo que pagas con la tarjeta Entonces se unieron estos dos Y al unirse estos dos dólares Por así decirlo Generó que obviamente se incremente el impuesto Así que actualmente está en 45% La percepción de ganancias La ley impuesto País es el 30% Ya no es más el 8% Aunque acá hay un tema que es complicado Porque en algunos lados te dicen Mirá que las plataformas digitales como Netflix Y Spotify sí cobran el 8% Pero Steam no No entiendo Porque Steam entra dentro de una plataforma digital Después te dicen que las suscripciones no Eso es lo que todavía no me queda muy bien claro Todo ese tema Y después la percepción de bienes personales 25% Así que bueno Acá están viendo como Aumentó el tema de los impuestos En el año 2013 Viernes 30 de agosto Era el 15% de impuestos Después fue el 35% Ya en el 2016 El porcentaje se había bajado No había casi impuestos Y bueno Recién en el 2020 Hubo el 30% El 65% El 75% Y finalmente el 100% Acá básicamente hay una Una aplicación que acabo de encontrar Que se llama Impue-steam.nelifi.ap Bueno Quilombo La página Así que bueno Tienen acá Hecho por Leandro Blandi Acá tienen una Especie de calculadora Para calcular cuánto vale Que básicamente Si está al 100% Es el doble Por ejemplo El FIFA Que sale 12.000 pesos El EA Sports FC Si lo calculamos Precio final 24.000 Y la cara está llorando Citando la página De Taze Sport Dice que De cara a la sedición El 22 de octubre En medio de la tremenda Correa de Blue Porque Blue Subió a casi 1.000 pesos Junto con el contado Con Liki El gobierno argentino Tomó decisión De incluir más impuestos Sobre dólares Sobre dólares Sobre diario O ahorro Tarjeta y Qatar Y afecta de manera directa A aquellos que quieren Comprar juegos Y acá dice que A través de esta medida Y con el oficial Retirido a 3.65 Que esto quiero declarar también El oficial Según dicen Varias páginas Este precio 3.65 3.67 Este precio Va a estar Hasta el 22 de octubre Después de las elecciones Puede subir más Así que si vas a comprar algo Trata de comprarlo Antes de que vengan las elecciones Porque se te va a ir Toda la poronga Ya se está haciendo Toda la pija Así que yo quebo Me apuro a comprar Dice Los recargos Pasan al 100% Y los dólares Sobre diario O ahorro Tarjeta y Qatar Cotizan a 7.31 Obviamente Como Están uniendo Varios dólares Se unen los dólares Se unen los precios De cada uno Y por eso Conforma 731 pesos Que acá te dice ¿No? Impuesto a país 30% Perciación de 45 Bienes personales 25 Y acá te dice En el caso del videojuego Que los argentinos Pueden comprar otra vez La página Steam Los precios aparecen en peso Y eso se debe sumar Un 100% de recargo A raíz de estos impuestos En tanto El sitio de Playstation Los precios se muestran Directamente en dólares Y se pueden multiplicar Por 7.31 Básicamente Un juego que sale 60 dólares Tenés que poner 60 por 7.31 Y te va a tirar el precio Citando la página De culturahic.com.ar Dice que El gobierno aumentó Las percepciones al 100% Ahora se le suman Un 25% Que la FIP dispuso A agregar En concepto de percepción Por compras realizadas Con tarjeta de crédito Debito y compra En el exterior Acá están viendo Lo que es la resolución De AFIP Por si la quieren buscar Y leer Acá vemos una captura De Steamcito Que se actualizó Steamcito Si lo tienen Si no tienen Bueno Está bueno que lo tengan Igual Ahora ya es más fácil Calcular Porque si hay un 100% De impuestos Básicamente le calculas Al doble lo que vas a comprar Un juego te sale 1000 pesos Te sale 2000 Un juego que sale 1500 Te sale 3000 Un juego que sale 12000 pesos Te sale 24000 Es fácil Ahora la Calcularlo Acá está Dólar oficial 367 Hasta el día de las elecciones Es decir 22 de octubre Que queda muy poco Después viene El impuesto país El impuesto Del 45 de ganancias El nuevo impuesto El 25 por compra Con tarjeta Y por eso te da el dólar A 731 Esto es lo que a mi No me queda claro Que dice Por ultimo Te recordamos Que en todo lo que son Suscripciones como Netflix, Spotify O Playstation Plus Y Game Pass Tiene un porcentaje Inferior en concepto De impuesto país Pero el valor total Del dólar Termina siendo muy similar Al que vas a usar En Steam Para crear tus suscripciones Vas a tener que multiplicar Su valor por el dólar oficial Y sumarle un 8% Impuesto país El 45 de ganancias El 25 en concepto De bienes personales El 21 del IVA Y el impuesto IBB A los servicios digitales Del exterior Que es del 2% Solo para provincia De Buenos Aires Ok O sea Esto es importantísimo También Que esto fue un impuesto Que también lo agregaron Hace ya unos meses Que fue el de El impuesto IBB ¿No? Que es el impuesto este De bueno Impuesto provincial Que para los que viven En Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires Pagan el 2% extra Todos los impuestos Es decir En vez de un 100% Un 102% O sea que los que vivimos En provincia Nos van a romper el culo Y tengan en cuenta también Que hay otras provincias Como Mendoza Creo Y otras provincias más Que tienen otro valor Distinto Este porcentaje cambia En vez del 2% Puede ser de más o de menos Depende de tu De tu provincia En la provincia que vos vivas Así que eso tenés que averiguarlo también Porque también te lo van a cobrar Bueno mirá Acá hay una noticia En la página SHDownloads.com.ar Dice ¿Qué pasa con el dólar PlayStation o el dólar Nintendo? Aunque bueno Esto es mentira Porque Nintendo Te cobran pesos Contra la tienda Nintendo Están pesos Los juegos de PlayStation 4 y 5 En PlayStation 9 Están funcionando Con un impuesto del 100% Técnicamente De mediante una percepción menor De servicio digital Como pasa con Netflix Pero no sucede Son muchos los usuarios Que ya reportaron Comprar juegos del martes Y la tarjeta les cobra El doble del valor Es decir 100% de impuesto Como en Steam Por eso básicamente Haz todo calcular el 100% Y bueno Si es un poco más Un poco menos Bueno Vas viendo Pero en general Es el 100% Es el doble de lo que estás pagando Acá está ahí Viendo la página Steamcito La que vimos al principio Con el tema De los impuestos nacionales De Steam Y demás Acá están algunos De los impuestos provinciales Por ejemplo Impuesto a los sellos Después tenés Percepción de ingresos brutos También te cobran Que bueno Acá está el tema De Caba o Buenos Aires Cobran un 2% Mientras que otras provincias Cobran hasta un 5,5% Y acá hay una tabla De mercado pago Interesante Vamos a ver Acá está la tabla Si Toda esta información Los links Todos los voy a dejar En la descripción Pero bueno Acá están las tablas Que indican Cuanto es el porcentaje De impuestos Por ejemplo Para acá va el 2% Buenos Aires 2% Córdoba 3% La Pampa 1% Río Negro 5% Salta 3,6% Chaco 5,5% Neuquén 4% Y Tierra del Fuego 3% Y bueno Acá tenés un par De informaciones más Y si te pasan Los 10 dólares Y no se te pija Así que bueno Esto te lo voy a dejar En la descripción Para que lo leas Detenidamente Así que bueno Lamentablemente Cada vez más impuestos Cada vez los juegos Valen más caros Así que nada Por lo menos Ahora es más fácil Calcularlo Ahora calculás el doble Y ya está Pero igualmente Duele bastante Porque Nada Cada vez Se hace más imposible Por comprar un juego Ya dejó de ser Algo Meramente Entretenimiento Y ahora Pasó a ser un lujo Básicamente Dejame en los comentarios Que te parece Esta noticia Si ya sabías O no te habías enterado Como me pasó a mi Que no me había enterado Después me enteré Pero pensé que Había un poco de clickbait Así que no Realmente Está ocurriendo Lamentablemente Una lástima Y También dejame En los comentarios Si compraste Desde El 10 de este mes Desde el 10 de octubre Si ya compraste algo Ya sea en Steam Spotify Suscripción Netflix Game Pass Lo que sea Dejame en los comentarios Que quiero saber Si realmente Están cobrando Este 100% Si te están cobrando De más De menos Obviamente Si te están cobrando Este impuesto extra De las provincias Dejame también En los comentarios De que provincia sos De cuánto te están cobrando En tu provincia Así tenemos una información Actualizada Minuto a minuto De la gente Que va comprando Y va poniendo ahí Este Su Su experiencia De decir Mirá acabo de comprar Un juego que me salió Tanto Pero con los impuestos Me terminó saliendo tanto O Mercado Pago Me cobró tanto O Alá me cobró tanto Lo que sea Así van dejando ahí Sus experiencias Y la gente va Entendiendo mejor Si es que no le quedó Muy claro el video Aunque creo que Es bastante claro de ver Pero bueno Igualmente Dejen los comentarios Que eso va a servir Muchísimo Y a mi también me sirve Para saber Porque yo estos días No compré nada Así que nada Les mando un beso grande Los quiero un montón Suscríbanse Y nos estamos viendo En la próxima Chao cracks